¿Cómo están amigos de Videos Mundo? En las últimas horas se ha instalado una nueva versión de la cumbre de los BRICS, una mega alianza conformada por países potencia como Brasil, Rusia, China, India y además de Sudáfrica. Esta reunión ha tenido lugar en Kazán, capital de la República Tartaristán. Y por supuesto este encuentro ha tenido la presencia de nada menos de Vladimir Putin, quien ha realizado el mensaje central y por supuesto poniendo sobre la mesa puntos clave, como por ejemplo que los BRICS buscan constituirse como la alianza para hacer frente a la otra alianza que es la OTAN liderada por Estados Unidos. También se ha hablado de la posibilidad de que a partir de esta alianza llamada BRICS surja una nueva moneda mundial, una divisa que le haga frente al dólar. Y por supuesto en el discurso de Putin no podía estar ausente las situaciones nucleares que desembocan a partir de la guerra que tiene Rusia, precisamente con Ucrania. Putin ha advertido claramente que no se permitirá que Ucrania tenga armas nucleares. Finalmente Vladimir Putin ha acusado a Estados Unidos de ser la principal responsable de las guerras y los focos bélicos que están saltando en diferentes regiones del mundo. Pero a ver, escuchemos parte del discurso de Vladimir Putin y luego seguimos. Hay nuevos poderes que emergen, países occidentales, también la crisis ucraniana y en el momento en el que nos encontramos, pero hay que recordar que los países occidentales liderados por Estados Unidos en el 2015 y esto fue el punto de inflexión. Y esto durante años nos ha llevado hasta aquí. Aquellos que no estaban de acuerdo y todas estas actividades armadas que empezaron a tener lugar, vimos los cambios a nivel internacional a gran escala y esto es lo que llamamos construir un mundo polarizado. Simplemente aceptamos esto para poder prever un poco la destrucción. Tenemos que buscar más creación. Mencionabas que teníamos que ser más activos. ¿Cómo? Creo que hacer demasiado ruido es inapropiado. Tenemos que tomar un paso detrás de otro. Luego, si hablamos de la parte económica, no hemos dicho que el dólar haya dejado de ser la moneda internacional. No la hemos prohibido, sino que es algo que se ha observado en el comercio exterior. Y vemos el poder que están adquiriendo otras naciones como China. Ellos mismos consideraron que iban a colapsar. Y ahora vemos que se están utilizando otras monedas y están en manos también de China y otros estados que no van a hacer ningún tipo de daño a nadie. Es algo que está ocurriendo naturalmente. Esto es lo primero que me gustaría mencionar y que hemos establecido con un banco liderado por Madame de la Rusa. Y creo que también nos hemos reunido con la gobernadora varias veces. Es una mujer muy profesional y sabe cómo gestionarlo. Entonces, próximamente tendremos un acuerdo para nuestros instrumentos operativos y las diferentes divisas, que será un nuevo servicio. Y ahora también queremos tener, de forma generalizada, me gustaría recalcar, si sería el uso de las divisas digitales para todos los estados miembros de los BRICS dentro del grupo y también de aquellas economías que están involucradas con nosotros. Tendremos un kit de herramientas para todas las instituciones de los BRICS y puede ser un buen paso para el desarrollo del hemisferio sur con una involucración directa y activa. Hablaremos al respecto en la cumbre con nuestros aliados chinos desde Brasil y de Sudáfrica con todo el mundo. Nos hemos ido direccionando en este camino y creo que es bastante para ser efectivos y activos en el desarrollo económico y reconciliarnos con nuestras ideas. Y en relación a los valores tradicionales chinos, si traducimos de forma esencial de un idioma a otra, como dicen los diplomáticos, la gente debería ser consciente de esto. No hay enemigos, son amigos y países que piensan igual que nosotros. Esto es lo que hemos estado desarrollando. Y este año hemos establecido unas plataformas para teatros, bailes, exhibiciones, todas estas cosas debería añadir para unos buenos cimientos para poder acercar a nuestra gente, a nuestros pueblos como para los jóvenes, para los intercambios de cultura, para así respaldar y aumentar la confianza que es lo que más importa. Y esta confianza es el cimiento de la cooperación económica y del mantenimiento de la seguridad. iremos poco a poco hacia adelante tan rápido como sea apropiado y no vamos a perder esta sinergia y esta energía. si echamos un vistazo a los estados miembros de los BRICS, creo que en este país las películas y la cultura de India es más popular que en ningún otro lado tenemos un canal específicamente de India. tenemos un gran interés en las películas de India esto por una parte y además también tenemos festivales de cine de los BRICS y este año en Moscú tenemos un festival de cine que se presentó todas las propuestas de los BRICS y la película también de Arabia Saudí de Egipto y de Jordania estas fueron las tres principales fueron galardonadas recogieron el precio así que como ven no es únicamente una cuestión económica la industria del cine es parte de esto y hay que regularlo también India ha tomado muchas decisiones para proteger su mercado por supuesto del mercado del cine pero también en otros aspectos de la industria pero consideramos y somos positivos al respecto y sabemos que vamos a encontrar una base y unas propuestas en comunes para colaborar con el mercado ruso y en el sentido más amplio del mercado es muy importante es un producto muy relevante a nivel internacional y siempre estoy dispuesto a hablar con el primer ministro de India cuando llegue a Kazan y seguro que encontraremos un punto en común no veo ninguna dificultad al respecto muchísimas gracias señor presidente aquellas películas que representan las culturas de los Brics y de India de China saben ustedes hemos hablado con los compañeros de las naciones de los Brics que deberíamos organizar un festival de teatro de arte y establecimos la academia del cine y esperemos que llevemos a cabo esto en el futuro así que hay un campo abierto para trabajar al respecto en relación a una única divisa para los Brics en este momento no lo estamos contemplando tenemos que ser cautelosos actuar poco a poco y gradualmente y ahora estamos pensando si podemos expandir las divisas nacionales pero queremos establecer las herramientas de forma segura como se ha mencionado previamente podemos establecer las divisas digitales e instalaciones para ello por lo que estableceremos las relaciones con los bancos centrales y poder proveer el servicio para estos intercambios con la información adecuada que no dependa de los acuerdos internacionales y esto tiene que tener en cuenta un poco los principios internacionales seguiremos trabajando y expandiendo estos acuerdos estos son las áreas que tendremos que ir trabajando y averiguando para tener una divisa única también tendremos que asegurarnos de cuál es el volumen de la calidad de este tener en cuenta la población y las estructuras como poco para tener en cuenta la eficiencia como podemos compararlo y ver que son efectivas o si no tendremos problemas mucho mayores de aquellos que ocurrieron en la Unión Europea cuando se introdujo el euro en aquellos países en los que la economía no era comparable que no era equitativo entonces es una perspectiva a largo plazo pero teorísticamente podemos considerar estas ideas de expansión ahora hemos visto una forma de que los BRICS crezcan no fue accidental que los compañeros preguntasen sobre las medidas que deberían adaptar para poder incluir al esfuerzo y a los miembros nuevos en los BRICS hemos visto algunas fricciones pero con trabajo esto podría funcionar como hemos mencionado el interés en los BRICS y la participación con ellos está aumentando pero hay que involucrarse y juntos con nuestros compañeros y esto es algo que hablaremos sobre ello en la cumbre de Kazan podemos trabajar y hablar sobre las alianzas y los socios de los BRICS y este podría ser el primer paso países socios y esto para Rusia puede incluir países de la Unión Europea y otras regiones que son bienvenidas y además también necesitamos un consenso seremos muy cuidadosos al respecto y nos guiarán dos principios en primer lugar el multilateralismo y luego las operaciones a nivel oficial expandiendo las membresías sin comprometer la eficiencia del grupo en sí mismo tenemos que guiarnos por estas consideraciones y así pues tomar los pasos necesarios bien ahí tenían amigos de videos mundo parte del discurso en este encuentro en esta cumbre de los BRICS cinco potencias reunidas y por supuesto a este grupo a esta alianza hay más naciones que quieren unirse para seguir fortaleciendo este bloque para hacer frente al eje dominado por Estados Unidos déjenme sus comentarios seguramente va a dejar más repercusiones y polémicas todos los puntos planteados en esta cumbre y por supuesto los análisis y comentarios los van a tener en breve acá en videos mundo quiero leer sus percepciones para finalizar amigos de videos mundo no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones de esta forma les llegará todo el contenido urgente